Nos dicen que ya estamos con el doctor Martín de Acevedo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, amigo de Fulgito Informativo. A tus órdenes. Ahora sí lo escucho, aunque lo veo en su imagen muy chiquitito, pero felizmente que nos estamos escuchando. Le pedí a una opinión, doctor Martín de Acevedo, sobre el caso de este alcalde, que ya todos conocemos por sus comportamientos, etcétera, etcétera, y resulta que este alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, ha sido condenado a un año de prisión suspendida. Entonces, ayer la gente se preguntaba qué pasa con esta autoridad municipal frente a esta decisión de la justicia. ¿Tiene que ser vacado? ¿Tiene que dar un paso al costado? ¿Asume el teniente o la teniente alcaldesa? ¿Cómo es la figura? Vacado no podría ser porque no es una de las doce causales que están normadas en la ley orgánica de municipalidades. Para que la comisión de un delito sea causal de vacancia, la ley orgánica de municipalidades precisa que debe tratarse de una sentencia consentida y ejecutoriada. Y habiéndose dado esto en primera instancia, significa que el señor alcalde de Trujillo todavía tiene por delante dos instancias y es que llegaría hasta la Corte Suprema en recurso de nulidad. Y eso toma tiempo en el Poder Judicial, de modo que eso no podría ocurrir. Lo que de repente podría ocurrir es que se ha suspendido en el cargo, siempre y cuando, a partir de lo que norma también la ley orgánica de municipalidades, este tipo de sanción o de sentencia en primera instancia, se ha considerado una falta grave de suspensión en el reglamento interior del Consejo, que es un reglamento que aprueban y que tienen todas las municipalidades para desarrollar las facultades, las atribuciones y el comportamiento propiamente dicho del Consejo Municipal, que incluye al alcalde o alcaldesa y a todos los regidores. Muy bien, esa decisión, entiendo, la tiene que tomar el Consejo, o sea, los regidores, ¿verdad? Sí, en esa eventualidad, a partir de verificar que este tipo de sentencia preciso, con pena suspendida en primera instancia, esté normado dentro del reglamento interior del Consejo como una de las causales de suspensión derivada del artículo 25 de la ley orgánica de municipalidades que precisa, que también puede ser suspendida una autoridad municipal por una falta grave considerada así en el reglamento interior del Consejo. Muy bien, aprovechando el diálogo con usted, doctor Martín de Acevedo, ayer escuchábamos al presidente del Congreso de la República y también a otras personas del Parlamento Nacional y llegábamos a la conclusión que finalmente lo que se aprobó el otro día respecto del uso por parte de los serenos de armas no letales, en realidad es una ley que sirve para que los serenos cuenten con protección. Por eso se habla de los chalecos, de la vara, y claro, incluso también mencionan el tema del spray de pimienta, de gas pimienta. ¿Qué le parece a usted este asunto de las armas no letales o de las protecciones que debe tener el sereno para enfrentar la criminalidad? Yo estoy de acuerdo con esa norma y me parece un avance en la búsqueda de contrarrestar el delito tan avesado que se ha vuelto en los últimos tiempos en todo el Perú, especialmente en las grandes ciudades como Lima, Arequipa y Quito, ahora donde estoy, figuran. En la medida en que la llegada de extranjeros en general ha hecho que el delincuente se vuelva mucho más avesado y los serenos se han quedado en el tiempo, en el tiempo de los ochenta. Avanzar ello significa que obviamente, paralelamente las municipalidades tienen que implementar una especie de capacitación, una capacitación de los serenos para el uso de este tipo de armas, de armamentos que antes no lo han podido hacer. Porque ¿qué pasaba en la práctica, mi querido Rodolfo? En la práctica, por el solo hecho de ser serenos, parecían ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué? Porque hay otra ley que dice que cualquier ciudadano, cualquier persona puede hacer el arresto ciudadano justamente. ¿Qué significa ello? Que cuando vea un delito flagrante puede detener al delincuente o puede detener a la persona que, por ejemplo, ha accidentado a otra persona y ha cometido un delito culposo hasta que llegue la policía o la fiscalía, es decir, la autoridad que puede generar la detención definitiva. Eso es arresto. El sereno, mi querido Rodolfo, no podía hacer ni eso porque automática, inmediatamente era acusado de abuso de autoridad con la consecuencia de que este tipo de imputación penal llegaba hasta el alcalde porque finalmente el sereno está en las calles en nombre y en representación del alcalde o de la alcaldesa. Así es. Ahora, el uso de los grilletes o las esposas también es justamente lo del arresto ciudadano, ¿verdad? Ciertamente. ¿Por qué? Porque permite entonces reducir al delincuente hasta que llegue la autoridad policial, cosa que no se podía hacer sino de manera solamente como está permitido, disfasiva y preventiva. Es decir, el sereno no podía accionar a detener a un delincuente y en marrocarlo como ahora en adelante lo va a poder hacer, y recalco, con las técnicas y con la capacitación que debe de recibir por parte de la policía, eventualmente por parte del ejército o en algunas otras técnicas, pero de capacitación. ¿Por qué razón? Porque debemos avanzar también en ese tema hacia una especie de escuela o instituto nacional que el gobierno debe crear para las municipalidades de capacitación del sereno y que éste pueda hacer también una carrera pública, ¿no? Porque ese es el otro tema. Se frustra en cualquier momento en la medida que llega un alcalde y hace una razia para meter nueva gente y nuevo populismo de por medio. Muy bien. Doctor de Acevedo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenos días a sus órdenes. Un saludo hasta el cielo para mi amigo Luis Canseñera, que está de cumpleaños. Disculpen ustedes, Fernando, pero ha sido un gran alcalde. Muy amable. Muchas gracias al doctor Martín de Acevedo y nos aunamos a ese saludo a Lucho Castañeda.